Para mami, la niña subiendo la pared, Spiderman Spiderman, Spiderman Spiderman, Spiderman Manos a la obra, suerte que te tengo Soy Spiderman No, no, eso lo digo arriba Vale, es que ya termina el vídeo ya Ah, venga tío, ahora soy Spiderman Soy Spiderman Y ahora te caes para abajo, desapareces De golpe